Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Presentando una nueva comedia de Mediaset. ¿Qué versión que interpretas? Pues mi personaje es Valentina, que es la prima mayor, porque las tres chicas somos primas. Y bueno, es una chica que viene en una familia muy conservadora, muy elitista, muy de derechas, a la que siempre le han marcado un poco el camino que tiene que seguir y ella siempre, obediente, lo ha hecho. En que, bueno, los padres ya quieren mucho a ella, ya quieren mucho a sus padres, pero claro, de repente, pues conoce a un chico que es como todo lo opuesto a mis padres y a Iar de Troya. Y no os voy a contar más porque tendréis que ver la película para saber qué pasa. Bueno, pero es un enfrentamiento de izquierdas y derechas, o sea, quiero decir, eres un activista de izquierdas, ¿no? Claro. ¿Y no da un poco de miedo centrarse a José Coronado después de haberle visto en Aura Paz para los Malvados, en la K-507? Bueno, José Coronado es un amor. No, no da miedo, no da miedo. A mí no me ha dado miedo. ¿Y qué tal presentar una comedia después de lo bien que va en España, que de verdad que es el género que funciona en taquilla? ¿Da seguridad presentar una comedia así? Bueno, nunca da seguridad nada, ¿no? Dices, ¡ay, Dios mío, que le gusta a la gente, por favor! Lo que está claro es que es un gusto, que las comedias son maravillosas, que deberían valorarlas más. Y yo estoy muy orgullosa de hacer comedia, me encanta hacer comedia, me lo paso muy bien. Y pues nada, que ojalá pueda presentar muchas. ¿Qué virtudes tiene ese Sportubien para que triunfe? ¿Qué virtudes nos puedes...? ¿El qué? ¿Qué? ¿Qué virtudes tiene para que la gente vaya a verla? Es una peli divertidísima, de verdad, que yo cuando fui a ver El Paz me encantó. Creo que todo el mundo se va a sentir identificado con alguna de las historias y además, para mí, lo más bonito que tiene, y que es lo que me encanta ver en comedia, es que a pesar de que te mueras de risa, te emociona muchísimo. Hola, ¿qué tal? Soy Silvia Alonso, un saludo muy grande para Movies.es. Un besito.